Vila de Sal pide voltear a ver al interior del estado felicitaciones, recuerdos, exhortaciones, reconocimientos, aplausos, abrazos y fotos enmarcaron la inauguración de la XX edición de la Expo Feria del Comercio 2018, que abrió sus puertas anteayer y finaliza mañana en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. El evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Mérida, tuvo como invitados al corte del listón al gobernador Mauricio Vila de Sal, al alcalde Renan Barrera Concha, al presidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, con Canaco, José Manuel López Campos, y a funcionarios municipales, estatales y federales. Tras los discursos, las felicitaciones y el corte del listón, los funcionarios recorrieron la Expo Feria para observar, platicar y comprobar la calidad del expuesto a la misma. Hoy se cumplen 20 años. 20 años se dice fácil, pero es muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Me da mucho gusto saber que esta Expo Comercio se ha consolidado como el evento más importante del sur sureste del país. Uno de los más importantes del país, indicó el gobernador. Vila de Sal señaló que el estado atraviesa por una situación que todos debemos tener en cuenta, pues muchas personas presentan condiciones precarias. Si quitamos la ciudad de Mérida y medimos solo el interior del estado, tenemos que el 60% de los yucatecos vive en pobreza, y eso es algo que no solamente nos debe preocupar, sino que nos debe de ocupar, dijo. Luego destacó que lo único que acaba definitivamente con la pobreza es la generación de empleos, y el gran reto que tiene Yucatán es que esta generación de puestos de trabajo no se quede solo en Mérida, y la zona metropolitana, sino también en los municipios y que los yucatecos no tengan que migrar a Quintana Roo, ni se tengan los 200.000 yucatecos que hoy viven en California por falta de oportunidades. Barrera Concha comentó que Mérida concentra el 80% de la actividad económica, y más del 50% de la población del estado. Unas 19.000 empresas se ubican en el ramo comercial, dijo, lo que significa que el comercio organizado es de las vocaciones productivas más importantes de la entidad y el municipio, por ello, como ayuntamiento, consideramos factor clave la importancia de destacar, y promover el trabajo de los comerciantes, y empresarios locales que generan las políticas públicas, emprenden, crean y desarrollan productos y servicios de calidad y sobre todo, generan empleos, apuntó. López Campos señaló que en el transcurso de 20 años la Expoferia de la Canaco Mérida se ha convertido en un importante escaparate de marcas locales, nacionales e internaciones que buscan llegar y consolidarse. En la preferencia de los consumidores yucatecos y de otras entidades del país, Luis Iván Alpuch escalante horarios horarios de los eventos que se realizan hoy sábado en la Expoferia del Comercio 2018. 11 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del reality Sohuacapulco Sur. 12 del día mega fiesta de aniversario. 4 de la tarde final del concurso Talentos Expoferia del Comercio 2018. 4 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del Comercio 2018. 5 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del Comercio 2018. 5 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del Comercio 2018. 5 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del Comercio 2018. 5 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y ex integrante del Comercio 2018. 5 de la mañana firma de autógrafos de Danik Mistel, modelo y exige el Comercio 2018.